Bueno, primero contarles de que estoy muy contento, compré este Ford Falcon modelo 73 Está sin motor Está sin motor Era una de las ideas comprar algo que más o menos esté lo más barato posible Hermanazo, la gente quería del Ford Falcon El rincón del Ford Una vez más acá estamos grabando Les presento el nuevo Ford Falcon año 66 Que me compré hace una semana Bueno gente, les voy a dejar un par de extractos del video que hice para Instagram Un vivo que estuvo muy bueno, participaron muchísimas personas Donde bueno, hicimos arrancar esta bestia Ya se los voy a mostrar el video Están preparados, lo voy a tapar un segundito Y lo muestro en 3, 2, 1 Ahí está Bueno, les presento el Ford Falcon 66 Esta es la nueva adquisición del rincón del Ford Díganme si les gusta, déjenme sus preguntas Bueno, voy a contar bien qué es lo que quiero hacer con este auto Sí, porque como lo ven está bastante desmayado Lo que son los golpes que tienen los costados Tienen los choques fuertes Pero, 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 pero Lo más importante está acá Y si ustedes quieren Díganme en los comentarios Si quieren que lo hagamos arrancar por primera vez Porque yo estuve tratando de hacerlo arrancar y no pude Pero ya me di cuenta De que Averigué un poco Bueno, ustedes saben que yo no tengo ni idea De lo que es Mecánica de naftera, digamos O sea, o mecánica de autos viejos Y me di cuenta de que estaba desconectada la bobina Algo bastante simple Pero para mí No Así que bueno Lo hacemos arrancar en vivo, ¿les parece? Le falta el radiador Así que yo calculo que lo podemos hacer arrancar un minutito Y lo apagamos Como para escuchar como ronronea el 6 cilindros Estoy decidiendo si Porque este motor va para aquel proyecto Si o si Eso no se discute Ya en una semana le hago el 0.4 Y va para aquel proyecto Y con este auto Este auto acá tengo el diferencial Fíjense en múltiples escape que tengo Con este auto estamos viendo que hacer Estoy pensando mucho Porque plata no me sobra A ver, este proyecto Lo han ayudado Pocas marcas O sea, lo está ayudando hasta ahora Crossmaster y de buen pagio Así que bueno Como yo siempre le he comentado Tengo otros proyectos en mi vida No es solamente el Falcon Tengo mi familia Y todo esto que yo estoy logrando y comprando Es gracias a las vistas de YouTube Y YouTube me está pagando Y como ustedes saben Pagan en dólares Así que con un poquito de dólares Uno puede hacer mucho acá Ustedes saben cómo está el dólar Así que bueno Fíjense Butacos están impecables El techo El techo está nuevo El techo está muy lindo Ahí veo que les gustan Están dejando todos los corazones Así que bueno Estoy en la duda Cualquier cosa Cualquier cosa si yo llegase Lo llegase a vender este Al que quiera comprarlo Acá de Córdoba Le vendo el casco entero Así como está O el que quiera algunos detalles Por ejemplo De estos Todavía tengo que decidirlo bien Ahí está Leo Quieren que abramos el baúl Mi canal de YouTube Se llama igual que el Instagram El rincón del Ford El rincón del Ford Vamos a abrir el baúl Espero no encontrame ninguna sorpresa ¿Cuánto vale el casco? Bueno el casco pongo a la empresa Este es el que quiera venir a buscarlo De abajo les digo que está impecable De abajo impresionante Falsos chasis Como está Fíjense Los pisos están impecables El tren del altero está bastante bueno también En YouTube estoy como el rincón del Ford Gente El que quiera las manijas Todas esas cosas El privado Las baguetas Todo lo que quieran Las insignias me las dejo Vamos a abrir Esto por ejemplo también Esto también lo vendo El que quiera precio Háleme el privado Porque no tengo ni idea Pero seguro que se las voy a dar un precio Bueno el que lo quiera entero Dígame un precio Por Quierme alguna oferta por privado Que se yo Se lo lleva por Por 15 lucas Te lo dejo 15, 20 lucas Ahí lo vemos Por privado Al MP Bueno El baúl Bastante completo Bastante completo El radiador lo tengo en casa Ah les comento que quiero hacer de este auto De este auto Bueno voy a sacar el motor Y voy a restaurar lo que es el motor Sí Voy a dejar cada parte del motor Impecable y nueva Es uno de los propósitos que tengo Así que bueno Ahí está el radiador Para golpes Impecable también A ver quiero ver las preguntas Que me han dejado Chicos Al que se quiera sumar al vivo Dígame Mándeme la solicitud Y vamos A ver si esta puerta se abre Esta puerta también está impecable Cucha impecable Bueno ¿Le damos arranque o se lo sigo mostrando? Dígame que mecánica que sea Gente estoy en Córdoba capital Capital No tengo tanto acento Pero estoy en Córdoba capital Dale gas Dale gas La caja tengo que averiguar de que es Pero me parece que es de tercera Ay No me voy a buscar en cambio Porque si me va a dar un accidente Ahí está Bueno Nada está Compré premium Una vez a otra Así que bueno Se va a purgar bastante El falconcito Bueno voy a dejar el celular quieto Voy a tratar de arreglar la bobina En lo que es El chat Ahí está Positiva la bobina ¿Dónde está la suerte? ¿Dónde está la suerte? Gracias a todos los que se están sumando A los nuevos que han entrado Les comento Que estoy presentando Mi Ford Falcon El año 66 El motor va a ser Para el proyecto Que tenía antes Este es un Un 4 bancadas Un 167 Cuando me lo vendieron Lo hicieron arrancar Y pasaron Dos semanas No No quiso arrancar Tengo una manguera Tiene que me muestre Chupando la manguera Te la tomaste toda Chinguehengüenza Es lo más asqueroso Que es lo que es mi vida Mmmmm Voy a dejar el Acá el celular Manden sus corazones Manden sus likes Manden los likes Vamos acá Bien cheta, eh No se pierda en el arranque El Falcon Vamos, eh Arranca, arranca Vamos Ford, loco No tengo ni idea de cómo se acelera esto Estoy re contento Se paró Che, arrancó de uno, loco ¿Qué onda acá? ¿Cómo tengo que acelerarlo? De acá se acelera, ¿no? Me parece Vamos de vuelta Che, pero regula, regula hermoso Contacto, burro, vamos Vamos a ver, para que no me quiero dar la electricidad La electricidad Che, le dame una vuelta así en radiador, a ver qué hace Va vuelta Algo que hay un chorrito nafta ¿Cómo se llama? Chupe, 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 chupe Regule, regule, regule Si, pasa gente que no Solo no, me está costando un poco A ver Acá no tengo ni idea de qué tocarlo Se aceleró despacito Ruge la bestia Bueno gente, ya está Demasiado show por hoy Regula lindo, ¿no? Ya está porque no tiene radiador Y nada, me voy a salir más caras de la juega después Que olivia A ver loco Está caliente la La camisita Nooo, está frío esto ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Un ratito más o no? ¿Un ratito más? Sin miedo Sin miedo, sin miedo al éxito Vos podés creer que Yo no tengo ni idea Ni cuál es el acelerador Y acá estamos Ay, no, no No sé si está perdiendo nada Esto no tengo Está lindo el motorcito Che Y acá no humea nada Ya está lubricado acá Acá adentro por lo menos se ve aceite Estoy muy contento Muy, muy contento Arrancó de one Le damos una vez más La última La última, la última Y se van a almorzar, tranqui Tierra de la cuba del carbo Ajá Ya me voy a poner a averiguar Qué es la cuba Y todas esas cosas Esos términos guerreros Querían ver fuego Me parece Che, pero Vieron la primera vez Arrancó de una, eh Vamos, la última De una Listo Ahí que está regulando Escucha Escucha hermano Coca No humea nada encima Ya aquí Está regulando hermano Está regulando Está regulando Me parece que le falta nafta A ver, he pasado un ratito Y hermano ¿Qué me contás viejo? Sí, le da poca nafta porque le falta la bomba Bueno, no voy a parar sí o sí ahora porque Mucho entusiasmo y... Nada, se va a recalentar Este... nafta premium más esto No tenían super, ¿podés creer que fui a comprar? No tenían super 76 mangos Bueno, loco, es que es que era este Distorte Este... es motor 187 gente, lo pagaba 29 lucas, año 66 Así que bueno, ahora meterle Cuestión de sacar el motor Voy a ver a quién le consulto para saber si hay una caja de 4 manchas o 3 Calculo que primera, segunda, tercera, cuarta La verdad que no tengo ni idea Así que voy a consultar a mi viejo Bueno gente Vamos a cortar el viejo acá Fíjense... Ah, ¿qué onda con el escape? Ay, me encantó el escape No lo había visto como suena Porque me dieron este No sé si es múltiple o 21, no tengo ni idea Que también está bastante bueno Pero, me parece que este se va a ir a la venta Porque el que tiene, se escucha tremendo Muy buena la camarita que tiene Gracias por estar gente Ahora me voy a poner a soldar A soldar el mío Vamos a seguir con la garrafa Gente, ahí me vieron renegando para hacerlo arrancar Es... Tiene un motor 187 en 4 bancadas La verdad que se escucha hermoso Este... Uno de los... De las ideas, o la principal idea Es hacerle el 04 a este motor Y pasarlo a este Que es el proyecto que yo estoy haciendo De Futura Me gusta bastante de Futura Ya le metí plata, ya le invertí Hay un par de cositas para hacerle Pero bueno Este... Con paciencia Vamos a llegar Y bueno Como dije Como dije también en el video de Instagram Estos detalles los vendo Estos los vendo Todas las cosas que... Que alguien necesite Me avisa Me contacta Yo soy de Córdoba Capital Puedo hacer un envío Si es que no fue esta generosa Así que bueno Está bastante completo Me impresiona mucho el estado del piso Está nuevo el piso Este... Está bastante lindo el auto Es como poder agarrarlo Ponerlo en el motor Y no renegar más Los veloquitos que se los voy a estar sacando Me lo voy a dejar Sincero que también Aquí lo veo que sincero Opa, esto no lo había abierto Ajá Un pulsador Cosas del año 66 Un rayecita Una reliquia Pero con... Caja de cuarta o de tercera Eso tengo que averiguarlo Un auto Este... Un auto Que está bastante completo No sé lo que es Guardabarro El carna no sé por qué No lo tiene puesto Una lástima Porque si no Hubiese dado un par de vueltas No me voy a gastar en ponerlo Ese multiple escape Que está a la venta Multiple escape De un 221 Bastante fachero Este... Bueno... Si que lo vemos abajo Eh... Me parece que la calidad de este auto Es muchísimo... Más... Mucho más superior Que la del... 73 Las cosas que hacían antes ¿No? El escape este que está... Buenísimo Me encantaría... Que todos pudieran... Estar en Instagram Y haber visto en vivo Un momento muy emocionante Para mí La se va a arrancar Estuve armeando con la bobina Pero bueno... Arrancó de una Así que bueno gente Espero que les haya gustado este video Les mando un abrazo gigante Síganme en Instagram Gracias por todo el apoyo Por todo el aguanto Este es el nuevo Falcon 66 Vamos a ver qué maldad le hacemos Lo vendemos Lo dejamos Le clavamos el motor El 12500 allá La verdad Todavía No lo hacemos Estamos... Averiguándolo juntos El gaucho power